Música Hey hola que tal mis amigos como estan Hoy les traigo las compras de películas que hice hoy domingo en el tianguis Y son películas super económicas amigos Son películas de segunda mano y son muy baratas Hoy encontre 3 películas en DVD 2 Blu-ray y 4 películas VHS para mi coleccion Vamonos aqui esta la bolsa De películas que acabo de comprar hoy domingazo Y se las voy a enseñar La primer película en DVD amigos A ver si recuerdo los precios Es esta película Gandhi Es una película sobre el libertador de la India Una película ganadora de 9 premios de la academia De 9 oscares Asi que si no has visto esta película Yo te la recomiendo esta excelente Vamonos con otra película del rey de las artes marciales Mi idolo es nada menos que Bruce Lee También en formato DVD Esta película solamente me costo a 15 pesos Y se llama Operación Dragón edición especial 25 aniversario amigos Toda una leyenda Bruce Lee Vamonos con el siguiente DVD Que es todo un clásico del cine de terror Una película de Jorge A. Romero De 1968 Si mal no recuerdo Y revolucionó Las películas de terror de zombies La noche de los muertos vivientes Aquí está el DVD Esa también me costó a solamente 15 pesos Y es barata bien económica Super barata La siguiente película mis amigos Es un Blu-ray Este Blu-ray Cuando los dos me costaron a solamente 20 pesos Super baratos y económicos Y es Thor Aquí está Thor A solamente 20 pesos Incluye dos Dos Blu-ray Y un DVD 20 pesos Super económico Aquí dice el precio de 29 dólares Y aquí me costó a 20 pesos Algo así como un dólar La siguiente película es De la saga de Piratas del Caribe amigos Un Blu-ray también excelente Se llama Navegando En aguas misteriosas Aquí está El Blu-ray 20 pesos Super económico Y se va para mi colección De Piratas del Caribe Solamente 20 pesos También contiene Un Blu-ray Y un DVD Por 20 pesos Que más puedo pedir Vámonos con los VHS Mis amigos Son VHS Que se van a mi colección De películas En este extraordinario formato Como ustedes saben Los VHS Me encantan El primer VHS que te quiero enseñar Es Barney Ese Barney Es divertido transportarse Con Barney Ahí está Barney Encontré dos películas de Barney Encontré dos películas de Barney Para los pequeñines de la casa Para que se diviertan un ratillo Junto con ellos Para pasarla bien un rato El siguiente VHS también de Barney Se llama El Super Circo El Super Circo De Barney Ahí está El Super Circo De Barney El estuche Son de color rosa Los de Barney Amigos Para la colección De Barney Ya tengo varios VHS de Barney Estos se van directamente A esa Hermosísima colección En VHS La siguiente película Es A mí me acuerdo Déjame ver cuál es Aquí está amigos El libro de Pooh En VHS Se va para la colección De Disney Miren nada más Qué portada Ahí está Está hermosísima Esta portada De Pooh Y se va para Mi colección De Disney En VHS Esta sí me costó A 20 20 pesos Amigos También eh El último VHS Es un VHS Amigos Que la verdad Ya le traía muchísimas ganas Y al fin lo encontré Y también me costó A 20 pesos En el mismo lugar Y me pareció Muy buen precio Porque en el mercado libre Uff Están bien caras Aquí está El VHS De Viajando por el mundo Con Timón y Pumba Se va a la colección Del Rey León Ahí está Miren nada más Qué bonito arte Excelente portada Muy bien amigos No olvides comentar Qué película Te ha gustado más No olvides dejar Tu comentario Aquí abajo Y nos platicamos Así que eso fue todo Amigos Muchísimas gracias A todos Por ver mis videos Y nos vemos Hasta el próximo video Cuídense mucho Bye Bye